¡Qué lindo es mi pelo! ¡Qué hermosa tierra! ¡Qué lindo es mi pelo! ¡Qué hermosa tierra! La América del Sur es la primera La brisa de su mar La voz de su cantar Su bella historia Su pasado ejemplar Incaño colosal Santos y gloria ¡Qué lindo es mi pelo! ¡Qué lindo es mi pelo! ¡Qué hermosa tierra! ¡Qué hermosa tierra! ¡Qué hermosa tierra! ¡Qué hermosa tierra! Por nacer y vivir En este suelo Cuando llegué a morir Le quisiera decir Si voy al cielo Le agradezco, Señor Por nacer y vivir En este suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!